Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy yo Lugar Reigns, mi meosa serie Super Smash Bros for Wii U y nada estamos en modo competitivo, en modo serio y bueno que sigue el modo competitivo, pero no se va un poco laggear esto de nuevo no, a ver pasa, anda el loto de felicidad, madalla de la vida y todo, es que no es un calcino Hostia, no se ha muerto de milagro, eh Hostia, no veas tú, estás como peca, caña, ¿no? Ay, Dios mío, ay, Dios mío, que estoy preocupado y todo, eh Que me han matado, la guarrona Hostia, hostia, que se me lía con la palutena y todo, al ser verde, me cago en la hoste, guillo ¿Qué pasa, Yuruga? Espabila, coño Ay, Dios mío, de mi vida, eh Que estoy ya mal de la cabeza y todo Ya está, que partida más mala, ¿no, tío? Hostia, ¿qué pasa? Es que vas con laggear, un poco de laggear Va con retardo y todo Mira, ahora me ha pegado un salto temporal que se ha visto estar jugando y todo, eh Pero un salto temporal Me cago en su santa padre ¿Y yo qué pasa? Es que me cago en la hostia, eh De verdad, va súper laggeado esto y todo Ay, Dios mío, de mi vida, eh Si no, ganaría del tirón y todo Pero esto, esto no es normal ni de lejos, vamos Esto Preciosa fatality que me han metido, eh Preciosa fatality, tío Tú ríete, puta Maldito el puto lag, asqueroso, eh Claro, último Y he matado un montón He matado más que nadie Pero es que he muerto cuatro putas veces y todo Y yo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Yuruga? Bueno, pues nada Aquí estamos otra vez A ver cómo va esto ahora Creo que va mejor De lag Creo que va igual, eh Que me hace cosas raras Ahí lo lleva He hecho de agua La hijoputa Hostia El mazazo que le ha pegado, eh Que hijo de puta Me cago en tus muertos, eh Uno menos La mierda Me cago en la puta, eh La pide esto es una puta guarra, eh Vamos a notar que hay otro tío, eh No hay que hacer spammear Hostia El Kirby El Kirby El Kirby Mi oportunidad de matarlo, eh Bueno, ya no Ahí lo lleva Se va Ay, Dios mío, eh Hostia Uh, que salgo Ya está Echale a volar Echale a volar Maldito Kirby Huevo Huevo, huevo, eh Echale a volar Hombre Que puta Que puta mierda, eh Ha ganado Kirby Como no Bueno, chavales Pues esto ha sido todo Yo me voy despidiendo y tal Y hasta la próxima Suscríbete Dale a like Compártelo Si también comentas Con pasión Te contestaré A la de una A la de dos Y a la de tres Chau Chau Adiós.